Por la ruta 41 se encuentra nuestro hermoso pueblo llamado Las Rojas, con mucha historia Durante años pasaron muchas generaciones uniendo al pueblo en tan solo uno Tradiciones de nuestra gente, carnavales Las veladas, fútbol Sin caer Pasaron los años Nuestro pueblo quedó en silencio Las generaciones fueron decayendo Pero su legado quedará con el paso del tiempo En los recuerdos seguirá viviendo La vida sigue El tiempo pasa Nuestro pueblo Siempre avanza Grupo de amigos De nuestro pueblo Está reviviendo Lo que fue muriendo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias.